Hola, soy Lucía Gris de Río Ceballos, Córdoba. Voy a leer un poema de El amor es un recuerdo de otros para el ciclo Leyendo Poesía en Casa de Ana María Mayor. Todo está del otro lado. Es aquello que no vemos porque nos ciega. Caemos. Palabras húmedas agarradas apenas a los párpados, sintiendo en el vacío el impulso de saltar. Y volverá atrás. En la caída. Solo el final.